Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jayce y en el vídeo de hoy te voy a hablar sobre una colaboración que está calentita dentro del juego Dragon Hair. Como veis en pantalla sería con dragones y mazmorras, ese pedazo de colaboración no me la quiero perder yo por nada del mundo. ¿Cómo va a venir Dungeons & Dragons? ¿Cuándo va a ser? Bueno te lo voy a contar todo en este vídeo. Como ves en pantalla estarás viendo algunas de esas imágenes promocionales que la verdad que tienen un aspecto simplemente brutal, creo que tendrás un montón de ganas de conocer más detalles. Vamos con algunas cuestiones, la primera es ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a tener esa colaboración? En principio estaría diseñada para dentro de un mesecito, mesecito y medio más o menos de cara ya al invierno aquí en el hemisferio norte, vamos a ver si nos llega antes de lo previsto porque la verdad que sería un auténtico bombazo. Vamos a tenerlo en forma de actualización de temporada, obviamente, que va a expandir ese multiverso en el que estamos con ubicaciones nuevas para explorar, enemigos para matar y otros personajes, ojo, icónicos de la tradición de Dungeons & Dragons que van a abrir paso en el juego. Va a ser una colaboración total. Vamos a participar en combates estratégicos por turnos, vamos a tener nuevas fortalecias, sinergias entre aventureros y vamos a también tener personajes. ¿Qué personajes van a aparecer como parte de esta colaboración autorizada con Wizard of the Coast? Vamos a tener personajes icónicos de la historia de Dungeons & Dragons. Esto está más que confirmado. Sabemos que va a aparecer el demonio Ertu, sabemos que para desafiarle va a estar Dritz. Todo esto en una lucha de poderes oscuros contra la luz y dentro de nuestro mundo mágico. Así que fenomenal. ¿Qué más datos podemos saber? Bueno, uno de los desarrolladores principales del estudio del juego nos dice estamos más que emocionados de trabajar con Wizard of the Coast para atraer personajes icónicos y solo soñamos con crear historias sobre leyendas de Dungeons & Dragons. No podemos esperar a ver a los jugadores forjar sus propias leyendas. Dragonhair es nuestra carta de amor a los juegos de rol de alta fantasía y estamos emocionados de lanzar el juego, la colaboración, a finales de año. Además, uno de estos personajes del mundo del año San Dragos, Matthew Mercer, va a prestar su voz para el juego, para las actividades colaborativas que se van a evolucionar, que se van a implementar dentro y fuera del juego. Así que la verdad, muy emocionados de que esta noticia sea un hecho ya de que estos rumores sean totalmente confirmados y os voy a dejar ahora mismo con el tráiler de presentación de la colabo entre Dragonhair y Dungeons & Dragons. Espero que os guste, espero que estéis emocionados. Ya sabéis, dejadme en la cajita de los comentarios si queréis que llegue tanto como yo. Ya sabéis, yo soy Yeezy, dejadme un poderoso like si os ha gustado el contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Join Dungeons & Dragons Legends, in Dragonair. Newverse.